Y enamórate, te, te otra vez Lo escribieron diciendo que qué pena, que les daba vergüenza Que habían hecho muchos escándalos y tal, ¿Sabes? N imbalanceFLX Que no nos puede saber de México Yo creo que para el artista, de repente, ese recibimiento es como que faltó más grito. ¿No? Al contrario, debería haber más euforia. Así que sí, el uso de los más frutos сот... letras Es esta recarga de energía, ¿no? 12 horas de vuelo, pero bueno, ¿cómo definirían a las fanáticas mexicanas? Está fascinada, ¿no? Sí, lo que nos gusta mucho es que nosotros estamos empezando promo ahora y todo el trabajo que ha llegado lo que ha llegado aquí a México ha sido todo por redes sociales y se saben realmente todas las canciones del disco y ya vamos a hacer mucha buena amistad entre nosotros y ellos. Además, ayer justo nos pasó una anécdota de justamente hablando de redes sociales que estábamos en Valle y a la que veníamos para Ciudad de México por un Snapchat que subimos viene un coche dándome las largas por detrás las luces nos orillamos así a la derecha y nos intentó parar y cuando llegamos a la casa del telepeaje se bajaron para hacerse una foto corriendo porque nos habían visto en el Snapchat del coche y se vinieron desde Toluca a buscar el coche por la carretera y nos encontraron allí en el telepeaje. Oye, no, igual ubican a Abraham Mateo, ¿no? O sea, él también vino aquí a México y en el tráfico así como que le paran el coche y así como que asustado, ¿no? Y ya cuando ven que son unas chavas dices, ah, ok, está bien pero digo, está padre, pues o sea, te da mucho gusto pero de repente así como de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Además, eran cuatro chicos eran hombres eran cuatro chicos como de nuestra edad, así y llevaban máscaras a la cabeza y después los amarraron, ¿no? y nos taparon los ojos oye, no, no, no nos da mucho gusto que estén de este lado porque bien lo dicen toda esta información, comunicación que llega de De Vicio a México ha sido por redes sociales ¿lo esperaban ustedes así? No, no De verdad, la verdad O sea, estaban en España haciendo lo suyo, paraíso grabando videos y metidos en el agua y todo este rollo ¿No? Eso fue en Puerto Rico ¿Fue en Puerto Rico? El del agua, sí O sea, la verdad que han sido unas semanas muy importantes en nuestra vida porque hace semana y media estuvimos en Bangkok en Tailandia también por primera vez y también una reacción que tampoco esperábamos llegar aquí a México y volver a encontrarnos con una gente tan cariñosa y tantos fans recibiendo la verdad oye, pero bueno es un gusto tenerlos aquí y hablamos de ese amor de que llegan y que las fanáticas pero bueno vienen a México ¿A qué viene De Vicio a México? A mucho A quedarse, ¿no? A todo Por favor A todo Venimos a grabar venimos a presentarnos y hacer pues mucha promoción como esta que tenemos muchas ganas de llegar a todos los sitios de México que podamos y nos conozcan aquí pronto Hay mucha gente que los conoce en redes sociales hay otra gente que apenas los va a estar viendo a través de esta entrevista podemos presentarnos un poco Sí, claro Sí Bueno, yo soy Nacho toco la guitarra Yo soy Martín bajista Yo soy Andrés el cantante él y yo somos hermanos Wow Y él no Bueno Yo soy primo Yo soy Misis el guitarrista Y yo soy Luis el batería Yo soy Juan Carlos el entrevistador de Exa TV y yo estoy abajo aquí en Exa TV para no irnos confundiendo Oye Nosotros somos amigos desde pequeñitos siempre hemos ensayado en su casa claro en el sitio donde está la batería que es el instrumento más complicado de mover Y bueno somos amigos compartimos esta pasión por hacer música y venir a México aquí que es una cuna de tanta música en todas las esquinas parece que o sea desde un taller mecánico a cualquier sitio todo el mundo tiene aunque sea un radio casero cualquier cosita es un placer poder ser parte de todo este movimiento musical Bueno en España están siendo un suceso ¿no? y todo ese suceso lo traen ya no solo a México a toda Latinoamérica grabaron algo en Puerto Rico y eso que grabaron en Puerto Rico tiene como 10 millones de reproducciones en internet ¿no? o sea ¿hay un disco en físico? ¿cómo va la carrera de ustedes? ¿qué están promocionando ahorita? Enamórate también es un sencillo que creo que es una de las cosas fuertes que traen ¿no? Sí por ejemplo Enamórate fue el tercer sencillo nuestro que salió en España y nosotros decidimos hacer una versión de Enamórate en el coche ese vídeo lo subimos o sea fue cantando la canción de Enamórate pero subidos al coche de Nacho pusimos mi teléfono así en la parte frontal del bueno así del salpicadero como le decimos nosotros y subimos ese vídeo a las redes sociales eso desencadenó muchas visitas y un gran movimiento no solamente en España sino fuera y sí tenemos un disco que se llama Justo Ahora y Siempre aquí se está editando sí se va a editar en abril y estaremos muy prontito también presentándonos aquí el día 22 de junio en el Metropolitan que nos lo dijeron hace muy poquito y estamos alucinando en colores y bueno wow eso está muy bueno porque los vamos a tener nuevamente de visita aquí con nosotros por lo regular todas las chavas o los artistas sus fans ya tienen un nombre las fanáticas de ustedes se llaman pues se hacen llamar ellas de viciosas de viciosas no bueno ¿de dónde viene el nombre de vicio? ¿a quién se le ocurrió? la verdad es que a todos ¿sí? también estuvimos como 5 o 6 meses pensándolo porque es muy difícil y luego muchos muchos nombres están registrados y no puedes usarlo entonces se nos ocurrió de vicio que es una expresión española que significa como algo que está muy padre algo que te genera un vicio ¿te gusta tanto que te genera un vicio? un vicio en buena onda ¿no? bien pero si queríamos una palabra pues quitámosla ahí pero fíjate fíjate que nosotros no somos de ponerle nombre a nuestras fans porque a nosotros nos gusta llamarlas por su nombre ¿eh Laurita? ¿cómo estás? Elena ¿cómo estás? ¿sabes? o sea un trato más personalizado ¿sabes? eso me encanta oye y aparte también hay que dejar algo muy claro por lo regular vemos a 5 chavos ah es una boy band no son una boy band son una banda realmente ¿no? ustedes tocan sus propios instrumentos y eso como que hay una gran diferencia entre un grupo coreográfico y una banda en sí y luego escribimos todas las canciones las hacemos nosotros las escribimos o sea es un proceso yo creo que completo desde el primer momento en que te sientas al piano a la guitarra a escribirlo hasta que luego ya está producido y puedes subirte a un escenario a defender la canción antes de hecho nos han dicho oye que raro que no cantáis todos ¿sabes? que original nosotros es como lo que hemos hecho siempre y para nosotros no hay otra manera la verdad oye ¿podemos tocar algo? claro ¿sale? sí ¿qué tocamos? vamos a hacer Enamórate ok un pedacito vamos a dejarnos este vicio Enamórate en Exa TV no le cambies vámonos uno tres oh no yeah uh y era lo bonito del mar cuando estás a mi lado no hay otro lugar y era lo bonito de ser un par de enamorados era lo bonito de ti tú nunca te rendiste hasta verme feliz y es lo más bonito saber que nunca me has fallado y ahora sé que es fácil decir que te olvidé que lo nuestro nunca existió y que te fallé todo por un maldito error se vino del revés yo siento que hoy te quiero más de lo normal por primera vez el olor es vertical se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás y enamórate te te otra vez yo quiero recordarte que bonito es verlo todo en una nube del color del cielo te 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 otra vez bajar a la tierra retocar con los dedos el agua del mar y enamórate gracias